Música Identifica si el mensaje lleva una intención expositiva Utiliza el plano cartesiano Hola, que bueno que ya llegaste hasta esta parte de la sesión Hoy te acompaña Laura Y el pollo Y también nos acompaña Carmen Hola Carmen Estamos muy contentos de poder estar en todo este mundo digital del Mineduc Así es, nosotros te vamos a estar acompañando en alguno de los retos que tienes que superar para poder seguir avanzando de nivel Hoy te vamos a acompañar en este reto Y las instrucciones son las siguientes Nuestros avatars han sido tomados y colocados en un plano cartesiano Nuestra misión es encontrar las coordenadas XY en donde se encuentran para que puedan regresar con nosotros Ayúdeme a identificar en donde está mi avatar en este plano cartesiano XY Veamos en donde creen que está para que pueda regresar conmigo Busquémoslo Y ahí está Yo ya lo tengo Está en 3,2 Muy bien, llegó el turno de encontrar mi avatar Ayúdame a encontrarlo A ver Uy, creo que está un poco lejos La coordenada en donde está es 5,5 Y ahora tenemos que encontrar el avatar de nuestra amiga Carmen A ver, ayúdanos, observemos bien Yo ya lo tengo Yo ya tengo la coordenada también ¿Y quién la dice tú? Dilo tú Está en 1,4 Muy bien, excelente Encontramos los 3 avatars Muy bien, ya nosotros hemos superado este reto Tenemos los avatar con nosotros Pero la estrella no está completa No, aún no está completa Porque ahora debes de realizar el ejercicio de practica lo aprendido Tomando como referencia el reto que nosotros hemos completado Y así vas a poder avanzar al siguiente nivel Así es, recuerda que ya te falta poco Pero debes de realizar los retos que te faltan Nos vemos en una próxima ¡Adiós!